Leo, hoy te vas a sentir inflexible, te vas a sentir que debes ser duro. No quieres decir que no. De hecho, te sientes un poco incómodo con dar esa respuesta negativa, pero te cuento que todo indica que estás haciendo lo correcto. Después de eso, estarás allí como un poco cabizbajo, un poco incómodo, pero te tendrás que limpiar. Aquí las cartas te dicen no te metas por ese camino, no ayudes a otras personas porque luego te puedes arrepentir. Limpia toda esa energía con algún splash de hierba, te recomiendo eucalipto o menta, por lo menos durante tres días si eres del signo de Leo. Y a través de la carta del agradecimiento te dicen gracias vidas por todas las personas que trabajan cada día por brindarme alimentos, productos y cosas que deseo. Agradece lo que tienes y no lo que se está apartando de tu vida.